...en la cual yo tengo que estar siempre pensando en cómo mejorar para conseguir cosas que para eso uno está acá. Pablo, 14 goles en contra, la mejor defensa del torneo, o sea, muchas veces hablan de que no son solo los jugadores que se paran en el fondo, sino bloque del grupo. ¿Por qué la línea de la mejor defensa es el torneo? ¿Qué virtudes tiene para no haber recibido tantos goles en esa campaña? Digamos que hemos conformado, aparte de la defensa, un grupo muy sólido, somos muy ordenados tácticamente, cuando perdemos la pelota por lo general estamos cerca para recuperar. Creo que eso han sido virtudes que nos han ayudado, no solo en este torneo, sino en otros torneos por ahí, saber que cuando convertíamos era difícil de los que nos conviertan. Entonces creo que eso han sido cosas que, no solo en este torneo, sino desde que vino Oscar, creo que es Mauricio, que es el que maneja por ahí la parte defensiva, que es el que lo ha mejorado mucho. ¿Cuánto más tres? David, Harvey y Nisakar. Pablo, ¿qué tan definitivo podría ser si una ventana se gana en el domingo, la tabla de posiciones? Porque bueno, sacarían ya en un paso por tanto, ganan pocos partidos por lugar. No sé si sería ya un fuerte definitivo para asegurarse ese primer lugar. Y ganando serían cuatro puntos de diferencia. Creo que falta todavía, no sé si faltan como cinco o seis partidos por lo menos. Entonces, estamos hablando de quince puntos y llevar cuatro diferencias creo que todavía no hay nada definido. De que sí, es obvio que ya los dos que estemos ahí arriba estamos muy cerca de clasificar. Entonces, el primer y el segundo lugar se va a ir peleando al correr de la fecha. O sea, si hay un ganador, lo que definiría en este caso es, o la escuela sigue líder o se aprisa más arriba. O sea, pero no definiría el hecho de quién terminaría primero o segundo. Creo que todavía falta y la diferencia es mínima de un punto, no hay mucho. Pablo, el hecho de que tuviera tanto contacto con la bola ayer, lo que lo pusieron más de mediocampista, es donde se siente realmente fuerte usted, que tiene más panorámica de juego y que realmente se vio gavas que hace rato no aparece en la liga. Ese es el rol por el cual he jugado durante tanto tiempo acá en la liga. Pero la otra vez, también acá en Conferencia de Prensa, expliqué que cuando un líder o cuando alguien es necesitado para cumplir otras funciones, uno debe agarrar, tomar esas armas e ir y cumplirlas. También dije anteriormente que uno juega para la liga, juega para uno. Entonces, si me tocaría ir el fin de semana de central, con mucho gusto voy. O de lateral, o lo que sea, voy porque quiero que la liga gane y quiero jugar para la liga. Las circunstancias y por ahí los problemas que me hemos tenido con delanteros en tanto de lesión y todo eso, hacían que Oscar incursionara conmigo arriba. Y por ahí estaba jugando mucho de espalda. Anoche ya fue un poco más de frente, me quedaron varios remates a Marco, pude meter más pelota de gol. Y ojalá, bueno, que los delanteros, en este caso Anderson, Alejandro, que volvieron ya de sus lesiones, puedan seguir ahí para uno poder ya encargarse más de la función y el rol que uno le compete. Pablo, por respecto al primer tiempo, ¿qué le faltó a la escuela?